¡Suscríbete! 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 Estamos hablando de que en toda la organización se van unos 1.500 dólares, en las cuales nosotros utilizamos para alquiler de graderíos, compra de premios, en sí, pormenores para todo esto. Así es que estamos contentos y ansiosos de que ya empiece esto para brindar a toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Vamos aquí a conocer, mientras nos adentramos un poquito al graderío, también con otro gran amigo. ¿Cuál es su nombre? Javier Chango Luis. Don Javier, entonces vamos acá a ver ya que está puesto el escenario para ir a conocer y sobre todo también tener esa posibilidad de realizar esta actividad. Entonces, miren, ya está listo el graderío para que se realice este evento justamente familiar, de entretenimiento, todas las categorías. Don Javier, quisiera que nos comente el graderío. Bueno, sabemos que el día de ayer estuvieron prácticamente todo el día de sol a sol realizando esta actividad, esta iniciativa de poder transportar los graderíos. ¿Cuántas personas estuvieron colaborando? Pues ya ha sido extenuante el trabajo. Claro, buenos días ante todo, ¿no? Claro, el trabajo del graderío es un trabajo bastante fuerte. Gracias a Dios hemos tenido la colaboración de los vecinos, de la directiva de aquí del barrio, para hacer esto, ¿no? Para hacer un evento grande de mucha tradición aquí en Ibarra, ya que somos uno de los barrios que, si bien es cierto, tiene la tradición en la sangre. La invitación también porque las familias vienen, no solamente personas mayores, sino niños, se congregan toda vez que las categorías van desde infantil hasta personas mayores y vemos la destreza. Todo un año se prepara y a veces para ellos es una ilusión, sobre todo para los niños, participar y llevarse algún recuerdo o algún incentivo. Claro, así es, las categorías de niños, de adultos son premiadas y, si bien es cierto, el interactuar con la gente que viene, la inocentada, el baile, el estilo, la jocosidad de las parejas es lo que más llama la atención en este tipo de eventos. Entonces, ¿cómo está organizado también para esos días la seguridad y, sobre todo, también el costo de las entradas? La seguridad, tanto en la parte de afuera como en la parte de adentro, estamos muy bien organizados con la directiva del barrio y las personas que nos colaboran en este sentido. El ingreso a este evento, más que una entrada, es un aporte a la cultura, es de un dolarito que se cobre en la puerta. ¿Para todos, por todas las personas? Obviamente es para todas las personas y niños, ya que este dinero se va en los premios económicos, en el gasto que hay aquí en el Coliseo, en los premios que se van a las personas que llegan aquí. La invitación a la ciudadanía para que pueda ser parte. ¡Irreo, la bola amarilla! ¡De viva! La invitación. La invitación para todos los ibarreños y las personas de afuera que vienen a visitarnos a que lleguen acá al barrio La Bola Amarilla, ya que es un barrio de mucha tradición. Esto lo logramos ya más de 60 años con el trabajo arduo de cada directiva, de cada persona que se pone al frente. Estamos haciéndoles la cordial bienvenida. Desde ya, decirles, Dios le pague por confiar en nosotros, en esta organización. Así es, también vamos a conversar acá. Están ya nuestras amigas, nuestros amigos. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Cariño. Mi nombre es Cisobelia. ¿Qué tiempo ya lleva participando en esta actividad de los inocentes aquí en el barrio La Bola Amarilla? Muchos años. Desde que vine aquí, pues estoy bailando. Me gusta divertirme. Tengo mucho público. Muchos seguidores. Muchos seguidores. A sus fans de Facebook. Así es. Estoy pero atareada de los pretendientes que me están mirando, pues. Muchísimas gracias. También tenemos por acá otra amiguita. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. Están cordialmente invitados a toda la ciudadanía que nos vengan a colaborar con su participación también. Estamos aquí esperándoles. Va a ser un programa exitoso y muy... Perdón. De acogida para toda la, ¿no? De acogida para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. También tenemos aquí otra amiguita. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días. Yo soy Rosmeri, aquí presente. Y les invito a toda la ciudadanía de Imbabura, de alrededores, a la gran temporada de inocentes. Aquí en el barrio La Bola Amarilla. Le esperamos. Los precios son muy bajitos de costos, muy económicamente, fácilmente para la entrada, ¿no? Entonces, yo aquí les invito a todos, estén, inclusivamente, papi. Le espero. Esa noche, los cuatro días, le espero aquí en los inocentes. Así es, y también se dinamiza el comercio, las ventas, tanto de las personas que vienen acá. Es decir, una oportunidad para aprovechar y poder tener algún ingreso económico. Claro, también es una gran ayuda. Es una gran ayuda tanto en ingreso adentro o también afuera. También es una buena ayuda para todos los que trabajan y así. Sí, es una gran ayuda. Muchísimas gracias a nuestros amigos de La Bola Amarilla, a toda la directiva, a los organizadores que están, pues, ya a punto. Tienen todo cordialmente invitados para que compartan y todos sean parte de lo que es este evento del Baile de los Inocentes, prácticamente desde el día de mañana, ¿verdad? Y vamos a gritar bien fuerte, ¡Viva la Bola Amarilla! ¡Un, dos, tres! ¡Viva la Bola Amarilla! ¡Te esperamos! Sigues tú, Fabricio, en Estudios Centrales con más información e invitándoles hacia este sector. ¡Viva la Bola Amarilla!